La fuerte devaluación de la libra esterlina tras la victoria del Brexit, cercana al 19% respecto del dólar, ha provocado ya el incremento de los precios de muchos productos en los principales supermercados británicos. Lo pagará la clase más desfavorecida, que ve sus salarios congelados, ha reconocido el propio gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Arney. De hecho, productos tan populares como las famosas beans, algunas mayonesas, detergentes o la Marmite, una crema que se unta en las tostadas, han visto subir sus precios entre un 10 y un 50%. Son las consecuencias de una guerra abierta entre fabricantes y supermercados, que aquí ya llaman el Marmite Gate. Unos quieren subir los precios, los otros se resisten, pero al final quien lo acabará pagando serán los consumidores. Son las primeras consecuencias, dicen, de haber apoyado el Brexit.